La Guardia Civil de Zafra intensificará durante el mes de diciembre y principios de enero la campaña especial de tráfico y los controles de alcoholemia para velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Una campaña que se inició el pasado fin de semana y perdurará hasta finales de las fiestas navideñas, una época del año donde hay más desplazamientos y donde las reuniones, cenas y comida de familia, trabajos y amigos pueden unir el alcohol y la conducción con los riesgos que ello conlleva. El capitán de la Guardia Civil de Zafra, Tomás Arguello, ha destacado que la comandancia de Zafra trabajará al máximo con el objetivo de velar por la seguridad. Pues como en años anteriores hacemos un esfuerzo específico, especial en esta fecha navideña en todos los ámbitos, en el ámbito de la seguridad ciudadana, en el ámbito de tráfico, como bien sabes con el tema de cenas de empresas, comidas de empresas y demás y nosotros pues ya digo intensificamos un poco la labor nuestra diaria y haciendo hincapié en estos factores de seguridad y de control del tráfico. Vamos a hablar de porcentajes concretos puesto que nos debemos a las plantillas que tenemos, al tema de vacaciones, permisos y demás también en nuestra gente como es lógico, pero sí te puedo decir que se hace un esfuerzo especial además del que a diario estamos ejerciendo. Entre ellos pues nos dedicamos ese esfuerzo específico a vigilar un poquito más los polígonos industriales, las tiendas, las zonas de ocio, de comercio y el tráfico, el tráfico por lo que te he dicho, en estas fechas pues se bebe más y hay que concienciar al ciudadano de que es perjudicial para la salud evidentemente. En otro orden de cosas el capitán Tomás Arguello quiso hacer un llamamiento a la población para que eviten y no hagan caso de las mafias. Podría dar un mensaje no alarmante sino todo lo contrario de tranquilidad al ciudadano y específicamente a nuestros mayores que son más sensibles a este tipo de sobre todo con las estafas, estafas recientemente hemos tenido varias, sobre visitas de presuntos funcionarios que se dedican a inspeccionar instalaciones tanto de búsqueda como eléctricas y a nuestros mayores pues decirles que hagan todas las comprobaciones pertinentes auxiliándose de familiares, llamando si es necesario al ayuntamiento, llamándonos a nosotros para que no se vean estafados. Recientemente he dicho en las localidades tanto de Zafra como Puebla de Sancho Pérez hemos tenido varios episodios. Afortunadamente hoy precisamente se ha detenido a los autores de esas estafas y lo único es transmitir ese mensaje a ya digo a esa parte de la población más sensible que son nuestros mayores para que hagan todas las comprobaciones y no se dejen estafar porque aprovechan los delincuentes son muy pillos y aprovechan esta fecha y precisamente a ese sector tan desprotegido de la población. Un año en cuanto a incidencia y delincuencia que se ha mantenido dentro de la media anual de otros años no en vano Extremadura es una de las comunidades autónomas con menor índice de delincuencia de toda España.